Los participantes, llegando, nosotros los esperamos a todos, muy bien. Y sí que vamos a recordar a todos los premiados, a los podium, ya sabéis, cántabros, atletas de Laredo, la general, masculina y femenina, españoles, que tenéis que estar ya en las inmediaciones del camión escenario para no retrasar la premiación, así nos lo pide la dirección de carrera, dirección técnica del evento. Por favor, todos los que estáis en el podium absoluto y los podium local de Laredanos y españoles, hay que estar en las inmediaciones del camión escenario. Venga, Valente, es último esfuerzo. Vamos con el último esfuerzo. Venga, que bajamos de 53, que merece la pena. Qué bien, qué bien. Enseguida vamos a tener aquí al abuelo Cobo. Cuando vemos que siguen en prueba bastantes atletas, por favor, cuidadito a la hora de cruzar.